Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo en el lado del corazón Y si a través de los años me has olvidado No te lo quites, no, es recuerdo de nuestro amor Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Música Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Piensa mujer que te adoro